La doctora Mary Malkavilla es vicepresidenta de Aniquen, señaló que esta campaña es para mejorar la calidad de vida de estos niños con secuela de quemaduras. Estamos a partir de hoy día 24 de octubre hasta el día 2 de noviembre, hay una cirugía totalmente gratuita para los pacientes que hayan tenido quemaduras en el pasado y que ahora requieran tener cirugía para poder mejorar la función o para poder mejorar la calidad de vida. Entonces estamos invitando a toda la población para que si conocen de algún caso de un paciente, un niño, un adulto que pueda beneficiarse, que por favor vengan el día de hoy, 24 es la evaluación de pacientes. ¿Es principalmente para niños o los adultos? También depende, si los cirujanos piensan que el adulto va a mejorar su calidad de vida, puede trabajar o va a tener una cirugía que le permita mejorar su función, sus actividades, bienvenido. O sea, estamos viendo todas las posibilidades, obviamente nosotros trabajamos con niños, pero en estas campañas también abrimos la oportunidad porque conocemos de adultos que se han quemado a veces en la infancia y que nunca tuvieron acceso, nunca tuvieron la oportunidad de operarse. Señaló cuáles son los casos más extremos que se han podido observar en esta atención y cuál es el proceso a seguir en esta campaña médica. Nosotros hemos tenido casos de niños que vienen con 60, 70% del cuerpo quemado, con quemaduras severas, sobre todo por incendios y eso hay que pedir a los padres que tengan mucho cuidado con los fósforos, con el gas, que no se vaya a producir un accidente en la casa. Y justamente son los que están en extrema pobreza. Pobreza, claro. Y a veces el otro problema que vemos es que, por ejemplo, se queman con agua caliente y encima le echan aceite o le echan cosas que no deben en lugar de ponerle agua fría para dar los primeros auxilios adecuados y que la quemadura se detenga y que no siga quemando. Entonces eso es muy importante. A veces acá vemos niños severamente quemados por agua caliente y que no se les dio los primeros auxilios adecuados. Indicó que mañana se iniciarán las operaciones e informó cómo está conformado el equipo médico de Canadá, reiterando algunas recomendaciones a tener en cuenta para evitar que los niños sufran quemaduras en el hogar. El doctor precisó que es mejor prevenir que curar. No, hoy día es la evaluación, lo que pasa es que mañana ya están operando. Ya están operando. Y una vez que ya están operando ya no están disponibles para evaluar. Así es. Y coméntenos un poco de los médicos. Sí, el equipo de cirugía es un equipo de Canadá, de un hospital pediátrico en Canadá. Son cuatro cirujanos plásticos, tres anestesiólogos, tenemos una pediatra, tenemos terapistas, enfermeras de sala de operaciones, sala de recuperaciones. Y además está el equipo de Anikem también que viene y voluntarios que han venido a ayudarnos con las traducciones. En fin, hay todo un equipo grande que ha venido a colaborar y ojalá que la población de Chancay y de Huaral que están y los aledaños se puedan beneficiar de esta excelente oportunidad de poder ayudar. Hay miles de formas de quemarse y uno tiene que estar atento porque cuando una vez que pase el accidente vamos a mejorar en alguna, de alguna forma mejoramos pero no borramos la cicatriz. La cicatriz queda de por vida y eso que los padres tienen que entender que mejor es prevenir que curar. Acá ustedes ven niños muy lamentables en situaciones muy difíciles y por más que vienen cirujanos del extranjero, cuando hay una cicatriz, la cicatriz siempre va a estar. Lo que vamos a hacer es mejorar la función, vamos a evitar que se complique pero la cicatriz queda. Entonces a los padres a cuidar a sus hijos y a prevenir estos accidentes en la casa.